hola amigos como andamos estamos acá en un lugar que se llama, como se llama? fluenchi chiqueno fluenchi chiqueno estamos acá con la orilla que acaba de tirar de donde nos llaman chicos les quería comentar algo no estuve haciendo videos por el tema de que de que estuve covid asi que estuve como 10 dias muy mal, muy mal, muy mal estuve muy descompuesto muy dolor de cabeza iba a ser uno pero que estaba muy mal y mira pase tomando pastillas medicamentos y demás asi que bueno, para eso les pido mil disculpas a todos y no pude hacerlo pero bueno les quiero mandar un saludo a Dylan un saludo muy especial para el que me pidió y un saludo para Solcito Rodríguez igual que me escribió por ahi y a los chicos que me escriben ahora en un ratito seguramente saludo a mas gente asi que bueno, estamos esperando vamos a sacar este esta sección que es este comiendo malotis ¿cierto? vamos a comer bueno, vinimos aca que es pollo frito asi que vamos a ver que anda y ya les muestro les quiero contar algo que me paso hoy tremendo hoy me fui a hacer me fui a hacer kayak con mi amigo Raul porque me fui a hacer kayak cosa que no podia porque bueno, la cosa es que fui a hacer kayak y bueno, yo tenia una smart que la tengo marcada y se le cayo la web si me cayo mi smartwatch de samsung al agua re u re u asi que bueno todo esta que mas que hacer aparte no saben el dolor de espalda de la mano que me dio a hacer kayak y no me doy y no me doy el dolor de espalda tremendo pero peor fue tener el covid el otro día pero mal asi que bueno y le quiero agradecer muchisimo a todos los que me mandaron mensajitos que sabian que yo estaba con covid me mandaron mensajitos asi que estoy a punto de ir al médico porque estaba muy muy mal pero bueno podes salir adelante jajaja jajaja se me cae de risa la mujer porque no, no, estuve mal o no, que estuve mal estuve mal estuve mal estuve mal estuve mal o no no estuve mal mucho calor encima me agarro la ola de calor esa de no se que hubo por todo argentina y yo estaba con covid asi que no me hablaré ahora que me doy cuenta esto para comer es una cosa de comida venezolana mirá mi uña no, perdon mi uña pero estoy limpiando la parrisa y me sucio todo o no tenes que imitar a franco mas igualito hijo hijo, teléfono bravo y acá nos llegó la comida tenemos unas popitas que nos dieron tenemos el follo frito tenemos una salsa esto no se que es esto es como una ensaladita una salsita y esto es remborracha una ensaladita tenemos la cocay y el auto asi que bueno ahora vamos a probar yo estoy de hoy uy la puta toma yo creo que a nadie le gusta verme comer pero esto no se que es vamos a ver esto es de ser como patamuro no se vamos a ver y 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 Esto es muy... está bien cocinado, nada, vamos a intentar ponerle un poquito de esto, digamos, por acá, sí. No, basta, basta, es muy gordo, pero bueno, acá tomo, está medio caliente, pero bueno, si pongo cara de caliente, porque... Anda, a ver. Muy, muy rico. Acá les muestro que está bien cocinado, así que le doy un seca. Bueno, acá tenemos una especie de ensalada venezolana con reposo, no sé qué es. No sé qué tendrá, bueno, parece que tiene reposo, zanahoria, no sé qué verdebro que tiene, no tengo ni idea. Vamos a ver qué anda. Eh, a esta salida va. Mira, está rica. No lo había probado, pero bueno, es reposo, así que va. No sé por qué, pero me hizo acordarla de ahí. Perdón, Paco, amigo. Franco. Mi amorcito, ¿cómo está? Tireme un dedo, un dedo. Bueno, ahí terminamos de comer, donde estamos yendo, y quedamos. El crunch, que le gusta a esa otra. Terminamos de comer, el auto va a saltar, bueno. Sí, pa. Sí. Gorditos y bonitos, gorditos y bonitos. ¿Por qué está el auto? Estábamos subiendo al auto y le digo, Vicky, ¿Vicelo? ¿Vicelo? Y estaba grabando con el celular. ¿Cómo? ¿Y estuvo rico o no estuvo rico? Sí, estaba rico. Acá nos llevamos, como típico de gorditos, nos llevamos lo que quiera. Bueno, perris, vamos a ver qué más hacemos y comemos. Hola, migueros. Bueno, salimos a caminar un poco porque después de la... después de que comimos. Este... ¿Sabes? Les voy a contar algo. Reciente salimos de ahí y nos dimos cuenta de que... Como que estábamos en un segundo piso. Y este... Y quedamos basados a fritos. Bueno, eran cosas fritos, obvio, quedamos acá pasados. Ahí viene mi peque, pasados a las chapas. De pronto, flash. Hola. Así que bueno, este... Ahora, venimos a... A pasear un poco sobre la plaza. Hay un poquito de viento. Agua, agua, agua. Ahí viene mi germo. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de lo que es... El paseo. Hay un paseo que se llama paseo de artesanos. No creo que le interese mucho, pero bueno, lo voy a mostrar igual. Ahí está el paseo. Así que bueno... Me da un poco de vergüenza hablar mientras firmo. Así que... Seguramente les voy a mostrar algo un poquito más. Eh... Pero sin hablar. Acá encontramos un... Hacen... Trenzas, caracoles, rastas, trenzas y más caracolás. Qué pelotudo. Bueno, acá está llenado de cositas lindas. Me voy a poner uno de estos. Me voy a poner en la cola. Está mentira. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que bueno. Vamos acá. ¿Veis ahí? Tranquil. Ah, solo coje de acá. Vamos a ver ya. Se ve que están haciendo vino. Se ve que están haciendo un trato. Se ve que estaban haciendo un trato así, pero... Temporario, ¿no? Bueno, y acá tenemos cositas. Hay una vieja en la garra moco. comiéndose los mocos y este bueno saludo a mis amigos a mis amigos hay que miran mis videos se ríen de mí y bueno para los chicos, para la raza de él, para los amigos, para el amiguito, el gome, el recetar, el Kevin, el Sox Sox, amigo, quiero decir que esté con vos por acá ahí es Agumerio, Agumerio con una puchín, salimos mirando, me da un poco de argumento, pero bueno, un saludo especial para Soncito Rodríguez que el otro día, que pasa loco, para Soncito Rodríguez, que el otro día me mandó mensajitos, yo estaba medio mal y me pidió que le mande saluditos, así que, estamos acá cerca de la playa, ahí se ve el muelle completo el otro día caminamos hasta allá, increíble bueno, ahí está el puesto y acá tenemos la cera bueno, ahí le sigo mostrando que vemos, mirá, perrito mirá, que te parece si le ponemos el jefe Chechi Chechi, vení no, 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 que no le gustó a ver, vení, Facu, Facu vení, Facu Facu, Facu, Facu a ver si nos podemos acercar no corre, corre como Facu en el creativo bueno, acá tenemos lo que es la mitad de la estación de la gente miren lo que se hizo, que está espectacular tengo un hombre que trabaja en madera que pasa, que pasa, que pasa, que pasa no me oje, patrón no, me dejó, que te paso que te paso, que te paso ahí voy bueno, como les decía grande ballena, quiero saludar a mi amigo a mi amigo, el KCC, Román papá, que soy de la unidad que te salude acá estamos los mates vine acá porque me hizo que no fue el goma que le encantan las bombillas así que van a estar llenos, me compre un mate de acá, papá, le lo compre la regala, lo compre miren que lindo ahí para los que son fanáticos de Karate Kid ya saben lo que hizo papá ya saben lo que hizo papá seguimos viendo acá tenemos viejos hablando acá más pulseritas bueno, eso sería eso sería más o menos el paseo bueno, había más pero es que había gente suerte hijo voy a estar haciendo más videos así que no se olviden de dejar sus comentarios acá abajo ponerme si quieren que los salude y no se olviden de dejar su pequeñito like que me ayudan un montón así que bueno, vamos a ver que más hago denme un ratito mirá ¿y este? que haces? Alan Alan ahumada mirá vos que siempre que hiciste hacer las sirenas un beso parejo así perritos bueno, acá estoy en la playa en el muelle larguísimo que esperé otro día hola shhh aquí tenemos que se ve medio pelo especie de luna naranjada mirá bueno acá estamos así que con esta vista quiero saludar a mi amigo el Mati Juega igual que me mando mensajito te hago el R2 esa es la luna hijo ¿viste? una revelada de pizza una revelada de pizza una revelada de pizza asesina así que bueno como otra vez saludando a el Mati Juega el Mati Juega que me pidió que la salude que no me olvide que me tiró unas buenas ondas unas vibras unas buenas vibras así que bueno muchísimas gracias seguimos contento cociendo bueno amigasos este fue otro día de mis vacaciones ahora recuperado después de el fucking covid que estuve que estuve mal se me ríen pero es que estuve malo tosía mucho todavía me queda un poco de tos pero bueno así que bueno amigos espero les haya gustado el video no se olviden de dejar su like acá y dejar su comentario ahí mismo bueno así que no se olviden de que dijo de suscribirse y dejar su like así que bueno amigasos les agradezco mucho por mirar el video espero que haya gustado no es mucho pero bueno siempre siempre soy humilde siempre humildad de todo este bueno dejen su comentario acá que les pareció y bueno yo voy a estar haciendo más seguramente mañana voy a estar haciendo otro porque mañana tengo un asadito que voy a hacer día de campo que les voy a mostrar otra parte de lo que es este donde estoy que bueno me voy a mandar un asadito ahí que viene familia para acá esto nos vamos a cruzar hasta que lo voy a ver así que les mando un abrazo gigante de perros muchísimas gracias y en verdad la pasé mal y quería hacer muchos más videos pero bueno se me complicó así que les mando un abrazo a todos gracias por estar mirando los videos y bueno rabioso rabioso un abrazo rabioso like suscribanse y dejen su comentario acá después los saludo les mando un abrazo gigante amigos muchísimas gracias y chao nos vemos rabioso un saludo rabioso nos vemos perros adios perritos rabioso chao amigos se los quiere abrazo me olvide decirles mira por la pelota con el auto un ratito acá en la canchita me olvide decirles no se olviden de usar mi código gaby04 en la tienda de fortnite para darme una mano y poder seguir haciendo cosas y ahora en febrero se vienen los torneos y demás de fortnite así que este así que no se olviden de usarlo por favor código gaby04 en la tienda no se olviden mira en el golazo que le voy a hacer al auto bueno no es la pelota esta es la pelota con la cual allá en catamarca gaston viste no es la mejor pero bueno mira en el golazo que le voy a hacer al auto pasa tremendo esta la cabeza ahi va eh chau perrito nos vemos un abrazo